La Organización Mundial de la Salud, OMS, levantó una alerta mundial por el virus del Zika, sobre todo por la relación que tiene esta enfermedad con la microcefalia en fetos y recién nacidos. Hasta la semana recién pasada en Guatemala sumaban más de 105 casos confirmados por la enfermedad, además de tener sospechas de 1.000 casos. Zacapa es el departamento con más casos de esta enfermedad con 41 enfermos. La expansión del Zika y su relación con la microcefalia en bebés fue declarada este lunes como una emergencia de preocupación internacional por la OMS. El organismo hizo una llamada de alerta mundial para atacar la enfermedad sobre la base de la prevención. El Comité de Emergencia, conformado por virólogos, epidemiólogos, neurólogos y expertos en otras disciplinas, también decidirán qué recomendaciones darán una vez determinada la peligrosidad del virus. Con información de agencias internacionales, reportó para Prensa Libre TV, Juan Carlos Rivera.